341, 11 de mayo de 1934. Una mañana, después de haber abierto la puerta para dejar salir a navuestra gente que traía el pan, entré a un momento en la pequeña capilla, para hacer a Jesús una visita de un minuto y para renovar las intenciones del día. Oh Jesús, hoy todos los sufrimientos, las mortificaciones, las plegarias, las ofrezco por el Santo Padre para que apruebe esta fiesta de la misericordia. Pero, Jesús, debo decirte todavía una palabra. Estoy muy sorprendida de que me ordenas hablar de esta fiesta de la misericordia, mientras esta fiesta, según me dicen, ya existe, entonces, ¿para qué he de hablar de ella? Y Jesús me contestó, ¿quién, de entre la gente, sabe de ella? Nadie. Y hasta aquellos que han de proclamarla y enseñar a la gente esta misericordia, muchas veces ellos mismos no lo saben. Por eso quiero que la imagen sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua y que se la venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella. Haz una novena según la intención del Santo Padre, que debe constar de treinta y tres actos, es decir de repetir este mismo número de veces la oración a la misericordia que te he enseñado. 342. El sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra. Purifica al alma. En el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo. El amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. 343. Oh Jesús, te doy gracias por las pequeñas cruces cotidianas, por las contrariedades con las que tropiezan mis propósitos, por el peso de la vida comunitaria, por una mala interpretación de intenciones, por las humillaciones por parte de los demás, por el comportamiento áspero frente a nosotros, por las sospechas injustas, por la salud débil y por el agotamiento de las fuerzas, por repudiar yo mi propia voluntad, por el anonadamiento de mi propio yo, por la falta de reconocimiento en todo, por los impedimentos hechos a todos mis planes. Te doy gracias, Jesús, por los sufrimientos interiores, por la aridez del espíritu, por los miedos, los temores y las dudas, por las tinieblas y la densa oscuridad interior, por las tentaciones y las distintas pruebas, por las angustias que son difíciles de expresar y especialmente por aquellas en las que nadie nos comprende, por la hora de la muerte, por el duro combate durante ella, m por toda la amargura. Te agradezco, Jesús, que has bebido el cáliz de la amargura antes de darmelo endulzado. He aquí, he acercado los labios a este cáliz de tu santa voluntad, hágase de mí según tu voluntad, que se haga de mí lo que tu sabiduría estableció desde la eternidad. Deseo beber hasta la última gotita el cáliz de la predestinación, no quiero analizar esta predestinación, en la amargura mi gozo, en la desesperación, mi confianza. En ti, oh Señor, todo lo que da tu corazón paternal es bueno, no pongo las conglobaciones por encima de las amarguras, ni las amarguras por encima de las consolaciones, sino que te agradezco todo, oh Jesús. Mi deleite consiste en contemplarte, oh Dios inconcebible. En estas existencias misteriosas está mi alma, es allí donde siento que estoy en mi casa. Conozco bien la morada de mi esposo. Siento que en mí no hay ni una gota de sangre que no arda de amor hacia ti. Oh belleza eterna, quien te conoce una vez solamente, no puede amar ninguna otra cosa. Siento la vorágine insondable de mi alma y que nada la puede llenar, sino Dios mismo. Siento que me hundo en él como un granito de arena en un océano sin fondo. 344. Una noche, al entrar yo en la celda, vi al Señor Jesús expuesto en la custodia, como si estuviera a cielo abierto. A los pies del Señor Jesús vi a mi confesor y detrás de él a un gran número de eclesiásticos de alto rango, con ropa que nunca había visto, salvo en visión. Y detrás de ellos varias clases de eclesiásticos. Más allá vi una multitud tan grande de gente que no pude abarcarla con la vista. Vi saliendo de la hostia estos dos rayos que están en la imante, que se unieron estrechamente, pero no se confundieron y pasaron a las manos de mi confesor, y después a las manos de los eclesiásticos y de sus manos pasaron a las manos de la gente, y volvieron a la hostia. Y en aquel momento me vi. Entrando en la celda. 345, 22 de diciembre de 1934. Cuando me tocó en la semana de ir a confesarme, llegué cuando mi confesor estaba celebrando la Santa Misa. En la tercera parte de la Santa Misa vi al niño Jesús, un poco más pequeño que de costumbre y con la diferencia de que tenía un delantalcito de color violeta, mientras habitualmente lo tenía blanco. Durante la Santa Comunión la alegría inundó mi alma, sentía que estaba unida estrechamente a la divinidad, su omnipotencia absorbió todo mi ser, durante el día entero sentí la cercanía de Dios de modo particular, y aunque los deberes no me permitieron ir a la capilla ni por un momento durante todo el día, sin embargo no hubo ni un instante en que no estuviera unida a Dios, lo sentí dentro de mí de una manera más sensible que cualquier otra vez. Saludaba sin cesar a la Santísima Virgen, ensimismándome en su espíritu, le rogaba enseñarme un verdadero amor a Dios. De repente oí estas palabras, te revelaré el secreto de mi felicidad en la noche, durante la Santa Misa. 347, las 12, 25 de diciembre 1934. Misa de medianoche. En cuanto empezó la Santa Misa, el recogimiento interior empezó a adueñarse de mí, el gozo inundó mi alma. Durante el ofertorio di. A Jesús en el altar, era de una belleza incomparable. Durante todo el tiempo el niñito miró a todos, extendiendo sus manitas. Durante la elevación el niñito no miraba hacia la capilla, sino hacia el cielo. Después de la elevación volvió a mirarnos, pero muy poco tiempo, porque como siempre fue partido y comido por el sacerdote. Pero el delantalcito ya lo tenía blanco. Al día siguiente vi lo mismo y al tercer día igual. Es difícil expresar la alegría que tenía en el alma. Esta visión se repitió durante tres santas misas, igual como en las primeras. 348, año 1934. Primer jueves después de Navidad. Olvidé completamente que hoy es jueves, por eso no hice la adoración. Junto con otras hermanas fui al dormitorio a las nueve. Extrañamente no lograba dormir. Me parecía que no había cumplido algo. En la memoria hice un repaso de mis obligaciones y no pude recordar nada. Eso duró hasta las diez. A las diez vi el rostro martirizado de Jesús. De pronto Jesús me dijo estas palabras. Te esperé para compartir contigo el sufrimiento, ya que ¿quién puede comprender mis sufrimientos mejor que mi esposa? Pedí el perdón a Jesús por ser tibia. Avergonzada, sin atreverme a mirar a Jesús, pero con el corazón contrito, pedí que Jesús esignara darme una espina de su corona. Jesús contestó que me daría esa gracia, pero al día siguiente e inmediatamente la visión desapareció. 349, por la mañana, durante la meditación sentí una espina dolorosa en la parte izquierda de la cabeza. El dolor duró el día entero. Pensé continuamente cómo Jesús había logrado soportar el dolor de tantas espinas que hay en la corona. Uní mis sufrimientos a los sufrimientos de Jesús y los ofrecí por los pecadores. A las cuatro, al venir a la adoración, vi a una de nuestras alumnas ofendiendo terriblemente a Dios con los pecados impuros de pensamiento. Vi también a cierta persona por la cual pecaba. Un temor atravesó mi alma y pedí a Dios, por los dolores de Jesús, que se dignara sacarla de esa horrible miseria. Jesús me contestó que le concedería la gracia no por ella, sino por mi plegaria. Entonces comprendí cuánto deberíamos rogar por los pecadores y especialmente por nuestras alumnas. 350, nuestra vida es verdaderamente apostólica. No sé imaginarme a una religiosa que viva en nuestras casas, es decir, en la congregación nuestra. Que no tenga el espíritu apostólico. El celo por la salvación de las almas debería arder en nuestros corazones. 352, 4 de enero de 1935. Primer capítulo de la Madre Borgia. Durante este capítulo la Madre resaltaba la vida de fe y la fidelidad en las cosas pequeñas. En la mitad del capítulo oí estas palabras. Deseo que haya en ustedes más fe en el momento actual. ¡Qué gran alegría me da la fidelidad de mi esposa en las más pequeñas cosas! De repente miré el crucifijo y vi que Jesús tenía la cabeza vuelta al refectorio y que sus labios no se movían. 353, cuando lo dije a la Madre Superiora, me contestó, usted ve, hermana, como Jesús exige que nuestras vidas sean de fe. Cuando la Madre se fue a la capilla y yo me quedé para limpiar la habitación de pronto percibí estas palabras. Di a todas las hermanas que exijo que vivan con el espíritu de fe respecto a las superioras en el momento actual. Pedí al confesor de liberarme de esta obligación. 354, cuando estaba hablando con cierta persona que debía pintar esta imagen, pero que por ciertas razones no la pintaba, durante la conversación con ella oí esta voz en el alma. Deseo que sea más obediente. Comprendí que los esfuerzos, aunque sean los más grandes, pero no tienen el sello de la obediencia, no son agradables a Dios, estoy hablando de un alma consagrada. Oh Dios, qué fácil es conocer tu voluntad en el convento. Nosotras, almas consagradas, desde la mañana hasta la noche tenemos claramente indicada la voluntad de Dios y en los momentos de incertidumbre tenemos a las superioras, a través de las cuales habla Dios. 355, 1934 a 1935. Víspera del Año Nuevo. Recibí el permiso de no acostarme, sino de orar en la capilla. Una de las hermanas me pidió ofrecer por ella una hora de adoración. Le contesté que sí y rogué por ella una hora entera. Durante la oración Dios me dio a conocer cuánto esta pequeña alma le era agravable. La segunda hora de la adoración la ofrecí por la conversión de los pecadores, especialmente, estuve compensando a Dios por las ofensas del momento actual, cuanto Dios es ofendido. La tercera hora la ofrecí según la intención de mi padre espiritual. Pedí con fervor la luz para él en un asunto particular. Por fin dieron las doce, la última hora del año. Terminé en nombre de la Santísima Trinidad y también en nombre de la Santísima Trinidad empecé la primera hora del Año Nuevo. Pedí a cada persona la bendición y con gran confianza miré hacia el Año Nuevo, que seguramente no escatimaría sufrimientos. 356. O Santa Hostia, en la que está encerrado el testamento de la Divina Misericordia para nosotros y, especialmente, para los pobres pecadores. O Santa Hostia, en la que está oculto el cuerpo y la sangre del Señor Jesús como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros y, especialmente, hacia los pobres pecadores. O Santa Hostia, que contiene la vida eterna que la infinita misericordia es donada en abundancia a nosotros y, especialmente, a los pobres pecadores. O Santa Hostia, en la que está la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros y, especialmente, a los pobres pecadores. O Santa Hostia, en la que está encerrado el precio infinito de la misericordia, que compensará todas nuestras deudas y, especialmente, la de los pobres pecadores. O Santa Hostia, en la que encierra la fuente de agua viva que brota de la infinita misericordia hacia nosotros y, especialmente, para los pobres pecadores. O Santa Hostia, en la que está encerrado el fuego del amor purísimo que arde del seno del Padre Eterno, como del abismo de la infinita misericordia para nosotros y, especialmente, para los pobres pecadores. O Santa Hostia, en la que está guardado el remedio para todas nuestras debilidades, remedio que emana de la infinita misericordia, como de una fuente para nosotros y, especialmente, para los pobres pecadores. O Santa Hostia, en la que está encerrado el vínculo de unión entre Dios y nosotros, gracias a la infinita misericordia para nosotros y, especialmente, para los pobres pecadores. O Santa Hostia, en la que están encerrados todos los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús hacia nosotros y, especialmente, hacia los pobres pecadores. O Santa Hostia, nuestra única esperanza en todos los sufrimientos y contrariedades de la vida. O Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y las tormentas interiores y exteriores. O Santa Hostia, nuestra única esperanza en la vida y en la hora de la muerte. O Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los fracasos y el abismo de la desesperación. O Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las mentiras y las traiciones. O Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y la impiedad que sumerge en la tierra. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre la nostalgia y el dolor, en el que nadie nos comprende. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las fatigas y la vida gris de todos los días. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza cuando nuestras ilusiones y nuestros esfuerzos se esfuman. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los golpes de los enemigos y los esfuerzos del infierno. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las dificultades excedan mis fuerzas y cuando mis esfuerzos resulten inútiles. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las tormentas agiten mi corazón y el espíritu aterrorizado comience a inclinarse hacia la desesperación. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi corazón comience a temblar y el sudor mortal nos bañe la frente. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando todo se conjure contra mí y la negra desesperación comience a introducirse en mi alma. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi vista se apague para todo lo que es terrenal y mi espíritu vea por primera vez los mundos desconocidos. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mis obligaciones estén por encima de mis fuerzas y el fracaso sea mi destino habitual. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando el cumplimiento de las virtudes me parezca difícil y mi naturaleza se revele. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando los golpes de los enemigos sean dirigidos contra mí. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las fatigas y los esfuerzos sean condenados por la gente. 357. Oh Santísima Trinidad, confío en tu infinita misericordia. Dios es mi padre, entonces yo, su niña, tengo todo el derecho sobre su corazón divino y cuanto más grandes son las tinieblas, tanto más plena debe ser nuestra confianza. 358. No comprendo. ¿Cómo es posible no tener confianza en Aquel que lo puede todo? Con el todo y sin el nada. Él, el Señor, no permitirá ni dejará que queden confundidos aquellos que han puesto en él toda su confianza. 359. 10 de enero de 1935. Jueves. Por la noche, durante la bendición, comenzaron a atormentarme los pensamientos de este tipo. Todo lo que digo sobre esta gran misericordia de Dios no es por casualidad una mentira o una ilusión. Y quería reflexionar sobre esto durante un momento. De repente oí una voz interior clara y fuerte. Todo lo que dice sobre mi bondad es verdad y no hay expresiones suficientes para exaltar mi bondad. Estas palabras fueron tan llenas de fuerza y tan claras que daría la vida por ellas, de que procedían del Señor. La reconozco por una profunda serenidad que me acompañó en aquellos momentos y que quedó después. Esta serenidad me da una fortaleza y un poder tan grandes que nada son todas las dificultades y las contrariedades, y los sufrimientos, y la muerte misma. Esta luz me ha levantado un velo del misterio de que todos los esfuerzos que emprendo para que las almas conozcan la misericordia del Señor son muy agradables a Dios y de eso viene a mi alma tanta alegría que no sé si en el paraíso puede haber mayor. O, si las almas quisieran escuchar al menos un poco la voz de la conciencia y la voz, es decir la inspiración del Espíritu Santo. Digo, al menos un poco, ya que si una vez nos dejamos influir por el Espíritu de Dios, Él mismo completará lo que nos falte. 360. Año nuevo 1935. A Jesús le agrada participar en los más pequeños detalles de nuestra vida y a veces cumple mis deseos secretos, aquellos que más de una vez le oculto a Él mismo, aunque sé que para Él no puede haber nada secreto. El día del Año Nuevo hay entre nosotras la costumbre de sacar por suerte el patrono particular para todo el año. Por la mañana, durante la meditación, se despertó en mí uno de estos deseos secretos, aquel que Jesús Eucarístico fuera mi patrono particular también para ese año, como anteriormente. Sin embargo, ocultando a mi dilecto ese deseo, hablé con Él de todo excepto de aquello que deseaba tenerlo como patrono. Al venir al refectorio a desayunar, después de hacer la señal de la cruz, empezó el sorteo de los patronos. Al acercarme a las estampitas con los nombres de los patronos, tomé una, sin reflexionar, sin leer enseguida, quise mortificarme algunos minutos. De repente oí una voz en el alma, Soy tu patrono, lee. En aquel mismo momento miré la inscripción y leí, Patrono para el año 1935 la Santísima Eucaristía. Mi corazón se estremeció de alegría y me alejé secretamente del grupo de las hermanas y fui delante del Santísimo Sacramento, al menos por un breve instante y allí me desahogué de los sentimientos de mi corazón. Sin embargo, Jesús me llamó dulcemente la atención de que estuviera en aquel momento junto con otras hermanas. Fui inmediatamente, ateniéndome a la regla. 361, oh Santa Trinidad, único Dios, inconcebible en la grandeza de la misericordia hacia las criaturas y especialmente hacia los pobres pecadores. Has revelado el abismo de tu misericordia inconcebible, impenetrable para toda mente humana o angélica. Nuestra nulidad y nuestra miseria se hunden en tu grandeza. Oh bondad infinita, ¿quién puede adorarte dignamente? ¿Hay algún alma que entienda tu amor? Oh Jesús, tales almas existen, pero son pocas. 362, un día, durante la meditación matutina, oí esta voz, yo mismo soy tu guía, he sido, soy y seré, pero como me pediste una ayuda visible, te la he dado. Lo había elegido antes de que me lo pidieras, porque esto lo requiere mi causa. Haz de saber que las faltas que cometes contra él, hieren mi corazón, evita especialmente actuar a tu gusto, que en cada cosa más pequeña haya un sello de la obediencia. Con el corazón humillado y anonadado pedí el perdón al Señor Jesús por aquellas faltas. Pedí el perdón también al Padre espiritual y decidí más bien no hacer nada que hacer mucho y mal. 363, oh Jesús bueno, te agradezco por esta gran gracia, es decir, de darme a conocer lo que soy por mí misma, miseria y pecado, nada más. Por mí misma puedo hacer una cosa solamente, es decir, ofenderte, oh Dios mío, porque la miseria por sí misma no puede hacer nada más sin ofenderte, oh bondad infinita. 364, una vez me pidieron rezar por cierta alma. Decidí hacer enseguida una novena a la misericordia del Señor y a esa novena agregué una mortificación que consistía en llevar en ambas piernas una cadenita durante la santa misa. Hacía tres días que me ejercitaba en esa mortificación, cuando fui a confesarme y dije al Padre espiritual que había comenzado aquella mortificación con el supuesto permiso. Pensaba que el Padre espiritual no tendría nada en contra, sin embargo oí algo contrario, es decir, que no hiciera nada sin permiso. Oh Jesús mío, otra vez el arbitrio, pero no me desaniman mis caídas, sé perfectamente que soy la miseria. A causa de mi salud no recibí el permiso y el Padre espiritual se sorprendió de cómo hubiera podido ejercitarme en mayores mortificaciones sin su permiso. Le pedí perdón por mi comportamiento arbitrario o más bien por haberme guiado por permisos supuestos y pedí que cambiara por otras. El Padre espiritual me las cambió por una mortificación interior que consistió en meditar durante la santa misa, ¿por qué el Señor Jesús se bautizó? Esta meditación no era para mí ninguna mortificación, ya que hubo en ello una mortificación de la voluntad, visto que yo no hacía lo que me gustaba, sino lo que me había sido indicado y en eso consiste la mortificación interior. 365. Al alejarme del confesionario y empezar a hacer la penitencia, oí estas palabras. He concedido la gracia al alma, la cual me habías pedido para ella, pero no por tu mortificación que habías escogido tú misma, sino solamente por el acto de obediencia total frente a mi suplente he dado la gracia a esta alma, por la que has intercedido ante mí y por la que has mendigado la misericordia. Has de saber que cuando aniquilas en ti tu propia voluntad, entonces la mía reina en ti. 366. O Jesús mío, ten paciencia conmigo. Estaré ya más atenta en el futuro, no lo fundo en mí misma, sino en tu gracia y en tu bondad que es tan grande para mí, una miserable. 367. En cierta ocasión Jesús me hizo conocer que cuando le ruego por alguna intención que a veces me recomiendan, está siempre dispuesto a conceder sus gracias, pero las almas no siempre quieren aceptarlas. Mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como de una fuente desbordante de misericordia, para ellas vivo en el tabernáculo. Como rey de misericordia deseo colmar las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Por lo menos tú ven a mí lo más a menudo posible y toma estas gracias que ellas no quieren aceptar y con esto consolarás mi corazón. Oh, qué grande es la indiferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de amor. Mi corazón está recompensado solamente con ingratitud, con olvido por parte de las almas que viven en el mundo. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias. 368, 29 de enero de 1935. En la mañana de este martes, durante la meditación vi interiormente al Santo Padre celebrando la Santa Misa. Después del paternauste conversó con Jesús sobre el asunto que Jesús me había ordenado decirle. Aunque yo no lo dije al Santo Padre personalmente, sino que estos asuntos fueron tratados por otra persona, no obstante, yo sé, por conocimiento interior, que en este momento el Santo Padre está reflexionando sobre esta cuestión que en poco tiempo se cumplirá según el deseo de Jesús. 369, antes de los ejercicios espirituales de ocho días fui a mi director espiritual y le pedí algunas mortificaciones para el tiempo de los ejercicios, pero no obtuve el permiso para todo lo que había pedido, sino solamente para algunas cosas. Recibí el permiso para una hora de meditación de la pasión del Señor Jesús y para cierta humillación. Pero estaba un poco descontenta de no haber recibido la autorización para todo lo que había pedido. Cuando regresamos a casa, entré un momento en la capilla. De repente escuché en el alma una voz. Una hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que un año entero de flagelaciones a sangre. La meditación de mis dolorosas llagas es de gran provecho para ti y a mí me da una gran alegría. Me extraña que no hayas renunciado todavía completamente a tu propia voluntad, pero me alegro enormemente de que este cambio se produzca durante los ejercicios espirituales. 371 JMJ Vilna 4 de febrero de 1935 Ejercicios espirituales de ocho días Oh Jesús, Rey de misericordia, he aquí de nuevo el momento en que estoy contigo a solas. Por eso te suplico por todo el amor con el que arde tu corazón divino. Aniquila en mí completamente el amor propio y en cambio incendia mi corazón con el fuego de tu amor purísimo. 372, al anochecer, terminada la predica, oí estas palabras. Yo estoy contigo. Durante estos ejercicios espirituales consolidaré tu paz y tu ánimo, para que no desfallezcan tus fuerzas para el cumplimiento de mis propósitos. Por lo tanto, durante estos ejercicios borrarás absolutamente tu propia voluntad y se cumplirá en ti toda mi voluntad. Has de saber que esto te costará mucho, por eso escribe en una página en blanco estas palabras, desde hoy no existe en mí mi propia voluntad, y táchala. En otra página escribe estas palabras, desde hoy cumplo la voluntad de Dios en todas partes, siempre, en todo. No te asustes de nada, el amor te dará fuerzas y facilitará la realización. 373, en la meditación fundamental sobre el objetivo, es decir, sobre la elección del amor. El alma tiene que amar, tiene la necesidad de amar, el alma tiene que volcar su amor, pero no en el barro, ni en el vacío, sino en Dios. Cuanto me alegro meditándolo, ya que siento claramente que en mi corazón está solamente Él, únicamente Jesús mismo, y amo a las criaturas tanto cuanto me ayudan a unirme a Dios. Amo a todos los hombres porque veo en ellos la imagen de Dios. 374, J.M.J. Vilna, 4 de febrero de 1935. Desde hoy no existe en mí mi propia voluntad en el momento en que me arrodillé para tachar mi propia voluntad. Como me había mandado el Señor, oí en el alma esta voz, desde hoy no tengas miedo del juicio de Dios, ya que no serás juzgada. J.M.J. Vilna, 4 de febrero de 1935. Desde hoy cumplo la voluntad de Dios en todas partes, siempre, en todo. J.M.J. Vilna, 8 de febrero de 1935. 375, trabajo interior particular, es decir, examen de conciencia. Sobrenegarme a mí misma y mi propia voluntad. Y negación de la razón, es decir, someterla a la razón de aquellos que aquí en la tierra sustituyen para mí a Dios II. Negación de la voluntad, es decir, cumplir la voluntad de Dios que se me revela a través de la voluntad de aquellos que aquí sustituyen para mí a Dios y que esté expresada en las reglas de nuestra congregación. 3. Negación del juicio, es decir, aceptar inmediatamente sin pensar, sin analizar, sin razonar cualquier orden que recibo de aquellos que sustituyen para mí a Dios. 4. Negación de la lengua. No le daré la más pequeña libertad, en un solo caso se la daré total, es decir, en proclamar la gloria de Dios. Siempre cuando recibo la Santa Comunión, pido que Jesús se digne reforzar y limpiar mi lengua, para que yo no hiera con ella al prójimo. De ahí que tenga el máximo respeto para la regla que habla del silencio. 376, oh Jesús mío, tengo confianza en que tu gracia me ayudará a cumplir estos propósitos. A pesar de que los puntos mencionados arriba están incluidos en el voto de la obediencia, deseo ejercitarme en ello de modo más especial, ya que es la esencia de la vida consagrada. Oh Jesús misericordioso, te ruego ardientemente, ilumina mi intelecto para que pueda conocerte mejor a ti que eres el ser infinito y para que pueda conocerme mejor a mí, que no soy más que la nada.